Buenos días, buenas tardes. Bienvenido a otro jueves más de Sumiguel. El día de hoy vamos a ver el cuarto caballero. Ya hemos visto tres caballeros de toda esta clase. Hemos visto el caballero del verano, que representa por el bambú. Hemos visto el caballero del otoño, representado por el crisantemo. Hemos visto el caballero del invierno, representado por el cerezo. Y hoy vamos a ver el caballero de la primavera, que es la orquídea salvaje. Es bastante especial este asunto de la orquídea. Bienvenidos a los que están recién integrándose a la transmisión. Un saludo para Rodo y para Sebasea que están ahí. Oigan, esto de la orquídea salvaje es... digamos que... A ver, cuando se enseña Sumiguel, generalmente se parte por la orquídea salvaje. No se ve al final. Yo hice una adaptación en base un poco a nuestra realidad. Porque lo que pasa es que nosotros, al ser occidentales y ser del sur, sobre todo de aquí de Chile, no tenemos el bagaje que tienen los niños japoneses. Por ejemplo, los niños chinos, los cuales ellos ven caligrafía en el colegio. Nosotros vemos escritura a mano. Pero ellos ven caligrafía con el pincel. Entonces, para ellos es mucho más fácil poder adaptarse a lo que es pintar lo que es la orquídea. Porque requiere ciertos movimientos que son muy similares a la caligrafía. Es por esto que usualmente las escuelas japonesas y también algunas escuelas chinas parten con la primavera. Yo quería adaptar esto un poquitito y yo termino con la primavera. Porque ya teniendo el bagaje de las otras tres caballeros que hemos visto antes, les permite poder entender un poco mejor cómo funciona esto. Ahora, cuando hablo de orquídea salvaje es un poco difícil de imaginar. Así que voy a colocarle aquí una imagen. Me dicen si se ve. Ahí está. Creo que me pasó un poco. Esa es la orquídea salvaje. Entonces, si se fijan, la orquídea salvaje es... A ver, partamos por el que se le llama así precisamente porque no es una orquídea que tú puedas... Hola, les bienvenida. No es una orquídea que tú puedas cultivar. O sea, no es una orquídea que nazca así como que puedas ir a comprar o algo así. No, esta orquídea usualmente nace en los bosques. En lo más profundo de los bosques. Y es como súper delicada. Que usualmente nacen como en pedacitos de tierra. De repente incluso está como en una roca que tiene como acumulado algo de tierra. Ahí nacen estas flores. Ahora, lo interesante es que si se fijan están acompañadas de hartas brindas de pasto que tienen alrededor. Que son como unas brindas que son muy largas. Y al ser tan largas estas se abren y van cayendo. Y esto le da toda una connotación de asimetría a la construcción de la orquídea. Que va a ser súper importante. Porque cuando nosotros empezamos a construir cosas, probablemente les pasó cuando hicimos el crisantemo. Que el cerebro inmediatamente como que trata de automatizar la tarea. Y empieza a hacer como los pétalos de un lado para otro. Así como uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y al final te va quedando una cosa que es muy dura, muy sólida. No queda tan armoniosa como usualmente pasa en la naturaleza. Aquí hay que cumplir una regla, por así decir. Que se llama la regla de los colifantes, pero se la voy a mostrar enseguida. Ahora, si se fijan, estas flores son más blancas que las brindas de pasto que la acompañan. Lo que se entiende. Aquí vamos a utilizar dos colores. Acá vamos a utilizar un color oscuro para poder hacer esas brindas de pasto. Y un color más claro para poder hacer las brindas. Las flores de la orquídea. Ahora la orquídea es bien especial. Porque si se fijan en esta cuestión de que nazca así como entre medio de la nada. Y es como que representa la fuerza, pero al mismo tiempo la delicadeza. Es como una especie de armonía. O más que armonía, como una correlación directa entre fuerza y delicadeza. De hecho, en muchas culturas, sobre todo en las culturas orientales. La orquídea está relacionada a lo femenino también. Bueno, en China, por ejemplo, la orquídea está relacionada a lo femenino. Pero netamente como sexual. Pero en otras partes, como en Japón o en India y todo. La orquídea está relacionada a la belleza femenina. Y es la belleza que emana de la fuerza. Precisamente porque van ligadas estas cosas. Estas cualidades están ligadas. O sea, en este caso la orquídea es la vez que representa que la belleza que tiene. Que es súper linda, que es súper delicada y humilde al final. Porque nace en los lugares más agrestes posible. No puede estar separada de la fuerza que le permite nacer. ¿Me entienden? Entonces, usualmente los maestros cuando pintan esto. Y los monjes que ocupan el suminio con meditación. Tratan de pintar la orquídea cuando están tranquilos. Cuando se sienten en armonía. Cuando se sienten en paz. Esta cuestión como que connota toda la cualidad de lo que uno busca en la orquídea. Y termina pintándolo de esa forma. Entonces, cuando se sientan en paz. Pintan la orquídea. Ahora, vamos a dividir este ejercicio en dos partes. Déjenme sacar acá la imagen de la orquídea. Un momento. Ahí sí. Vamos a dividir este ejercicio en dos partes. Hola, Larni. Bienvenida. Vamos a hacer primero las brindas de pasto. Antes de eso tienen que entender un concepto. El concepto de estas brindas de pasto. Hay un concepto que se llama el ojo del elefante. El ojo del elefante es una unión de dos líneas. Que representan una cosa similar a esta. Voy a mojar un poco más para que se vea más gruesa el elmo. Si se fijan, aquí al cruzar dos de estas brindas de pasto. Se forma como una especie de vacío aquí al medio. ¿Ya? Ese vacío que está aquí al medio. Es lo que se le llama el ojo del elefante. Lo que buscamos con la pintura es precisamente lograr eso. De lograr que exista este ojo del elefante que nos va a permitir romper con esa connotación automática que tiene el cerebro. De hacer las cosas así como de un lado para otro. Porque como vamos a repartir las brindas de pasto de un lado hacia el otro. Nos va a pasar lo siguiente. Nos va a pasar que vamos a empezar a hacer brindas hacia un lado. Y vamos a hacer después para el otro lado. Y después vamos a querer hacerlas para acá. Y vamos a querer hacerlas para allá. Y al final se nos va a abrir todo. Y no nos va a quedar como un conjunto de lo que nosotros estamos buscando. En cambio si ustedes buscan que se junten dos. Y que se crucen y dejen ese espacio vacío. Inmediatamente rompen con la simetría. ¿Ya? Entonces traten de considerarlo cuando lo hagan. Ahora, para poder hacer estas brindas de pasto. No se hace una pincelada así como tan fácil. Se lo voy a mostrar. O sea, igual es relativamente simple. Pero es para que sepa más o menos de que sepa. Miren. Estas brindas de pasto son largas. ¿Ya? Como son largas. Tú tienes que hacer un movimiento con tu brazo de esta forma. En el cual mueves el hombro. ¿Ya? No mueves la muñeca. ¿Ya? Eso quiere decir que el movimiento es así. ¿Ya? Voy a poner aquí más frente a la cámara para que se entienda. Es un... Ah, acá. Ahí sí. Es un movimiento como circular. Que lo haces con el movimiento del hombro. ¿Ya? No con el movimiento de la muñeca. Ahora. Traten de hacer un semicírculo. Pero cuando hagan ese semicírculo consideren lo siguiente. Este semicírculo. Si lo hacen de una vez. Va a pasar esto. ¿Ya? Les va a quedar una forma semicircular. La idea es que se parezcan a los brindas de pasto que vimos antes. Entonces, estas brindas de pasto se doblan sobre sí mismas. Muy similar a lo que vimos cuando hicimos las hojas al viento del bambú. No sé si se acuerdan. Entonces, para poder emular eso, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Seguir el semicírculo. Pero cuando hagan el semicírculo, hagan este movimiento con el pincel. Lo suben y lo bajan. Lo suben y lo bajan. Cada vez cuando bajan el pincel, la presión va a ser más ancha. Y cuando lo suban, va a ser más delgada. Entonces, si siguen el movimiento del semicírculo y suben y bajan el pincel, va a pasar lo siguiente. Presionar, soltar. Presionar, soltar. Presionar, soltar. ¿Se dan cuenta que quedan como la brindas de pasto como si estuviera torcida? Ahora, ojo. De repente, cuando suben y bajan, estos movimientos van a notar que de repente se les corta entre medio. No importa que se les corte. Porque esto representa un espacio vacío que lo llena la misma persona cuando lo ve. Porque cuando ustedes siguen el semicírculo y ese semicírculo no se corta, se entiende que esta parte es parte de esta otra. Entonces, no va a haber ningún problema al respecto. ¿Ya? Entonces, traten de poder hacer ese ejercicio. Que es hacer un semicírculo. Lo hacen delgadito, presionan. Delgadito, presionan. Delgadito, presionan. Como voy a ser para el otro lado también. Presionan delgado. Presionan delgado. Entonces, presionar, levantar. Presionar, levantar. ¿Cachai? Pero se hace de un movimiento. Entonces, esta cuestión requiere práctica. Por eso que yo les explicaba que muchas veces, si tú tienes un bagaje en lo que es... ¿Cómo se llama? Caligrafía. Va a ser mucho más fácil esto. Porque estos precisamente son parte de los ejercicios caligráficos que hacen las personas cuando hacen Shodo. Que es la práctica de la caligrafía. Que es presionar y soltar cuando tú estás ahí haciendo este movimiento. Por eso que yo prefiero pasarlo esto al final. Precisamente porque ya como tiene el bagaje anterior de lo que habíamos visto en los otros pincelandos. Permite hacer cosas. Entonces, si lo hacen tanto hacia arriba. Como... Mira, me queda una cosita de pincel. Si lo hacen hacia arriba, como hacia abajo, es lo mismo. Presionar, levantar. Presionar, levantar. Para el otro lado. Presionar, levantar. Presionar, levantar. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, tratar de que... De que hagan el movimiento semicircular. Presionen y levanten. Vamos a practicarlo de nuevo. Para que les quede súper claro. ¿Ya? Tengo un segundo. Voy a cambiar el papel. Que este es el que hay que practicar a esto. Y ahora, hay una cosa también súper esencial. Que es respecto a también a la... Al cómo... Cómo interpretamos de dónde nace la planta. ¿Ya? Mire. Se entiende que la planta nace desde un punto. ¿Ya? Y este punto permite que después los pétalos vayan creciendo así como a los lados. ¿Ya? Entonces, este punto no es necesario que todos los puntos confluyan en un punto específico. En el sentido de que si la hacen que todos salgan de un lado, que es irreal. Porque obviamente que la planta nace desde adentro de la tierra. Entonces, traten que los puntos confluyan a un punto imaginario. O sea... Hagamos el ejercicio. Imaginémonos que el punto imaginario es este. Esa X. ¿Ya? Entonces, cada uno de los trazos que ustedes hagan. Tienen que confluir hacia esa X. No partiendo necesariamente desde la X. Sino que tienen que como que dar un espacio y de ahí partir. Entonces, por ejemplo. Si yo hago que una brisna de pasto, la primera. Nazca de aquí. Veo el centro. Empiezo el semicírculo. Presiono. Levanto. Presiono. Ahí hice una. Ahí si se fijan, va dirigido hacia el centro. Entonces voy a hacer otra. Cortándola para poder hacer el ojo del elefante. Que salga del mismo centro hacia allá. Presiono. Levanto. Presiono. Entonces, ahí conseguí un ojo del elefante. Y las dos van hacia ese punto. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que tienen que hacer es precisamente que con todas estas dadas de lograr exactamente lo mismo. Entonces, cada una que nazca. Presiona. Levanta. Presiona. Vayan a ese punto. Presiona. Levanta. No tengan miedo en atravesar de repente otra. ¿Ya? Da lo mismo. Que vayan para el otro lado también. Presionar. Levantar. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hacemos esto, todas estas van confluyendo hacia ese punto imaginario que marcamos con esa de aquí. Presionar. Levantar. Presionar. Presionar. Una vez. Y si se fijan, nos quedan un montón de brindas de basto que están dobladas sobre sí mismas y que nos dan un tamaño específico. Entonces, al hacer este movimiento de subir y bajar el pincel de esta forma, mientras hacen el semicírculo, les va a permitir precisamente lograr ese efecto. ¿Ya? Entonces, esto requiere práctica. Así que, búsquense una buena cantidad de papeles para que lo puedan repetir en la casa y háganlo hartas veces hasta que les salga muy bien de uno. Bueno, entonces, entendiendo eso, la otra parte que vamos a ver para poder hacer esta orquídea, la vamos a hacer con tinta un poco más diluida. Bueno, como se habrán visto, las flores de la orquídea buscan el sol. Entonces, están abiertas. Para hacer esto, es muy similar a las pinceladas que vimos para poder hacer los pétalos del crisantemo. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes hacen una presión desde afuera y arrastran hacia adentro y levantan para poder lograr un pétalo. En este caso, un poco más largo. Las orquídeas tienen entre 5, 6, 3 pétalos. Son determinadas en pares. O sea, en impares. Así que, busquen lo mismo. Apuntan hacia el medio. Ahí tienen 5. Pueden hacer otras alrededor también. Siempre, busquen un sol imaginario. Que está en un punto aquí arriba, en alguna parte. Y que las flores busquen ese sol. ¿Ya? Que apunten más o menos como todo hacia el mismo lado. ¿Se dan cuenta? Cuando ya tengan más o menos hechas las flores que quieran hacer. Aquí voy a hacer una más pequeña, incluso. ¿Ya? Cuando las tengan hechas, pueden marcarlas al medio. Tienen como unos pistilos que son muy similares al kanji para hacer agua. Que son como 3 líneas que van de esta forma. ¿Ya? Pero más pequeñito. Entonces, pueden hacer algo muy similar al medio. Son 3 líneas. ¿Ya? No sé si alcanzan a anotarlo bien. Pero son como 3 líneas muy pequeñitas que van ahí. Esto le va a servir para hacer la práctica de las flores. ¿Ya? De la orquídea. Pueden hacerla... Estas están un poquitito caídas. Pero pueden hacerla, si quieren, mucho más expresiva. Pueden hacerla abierta de esta forma. Así como acá. A ver. Déjenme hacer un poquito más de tinta. Acá. No hay ningún problema en poder hacerla de esa forma. O incluso así. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí pueden permitirse harto... Harta expresividad para poder hacerlo. Es un parte de la delicadeza... De la orquídea. ¿Ya? Que es la que sobresale después de la... De como de la abruptidad de hacerla... No sé si existiera esa palabra. Abruptidad. La inventaron así. No sé. Abruptez. Abruptería. De cómo nace la planta en sí. Un saludo para... Para Jandro que acaba de llegar ahí. De Temuco. Así que... Estos dos ejercicios que acabamos de hacer. Vamos a combinarlos. ¿Ya? Vamos a combinarlos para que puedan verlo de esta manera. Vamos a ver cómo nos queda. Oigan. Estoy muy agradecido que... Que estén tan fieles al... Al stream. Y que... Lleguen a la hora y todo. Así que les doy muchas gracias por asistir. De verdad que me... Me... Me llena de alegría que sigan las clases. Y que estén como tan... Tan atentos ahí. Así que... Me motiva a seguir haciéndolo. Así que muchas gracias. Saludo también al pedecito que acaba de llegar ahí. Ahora. Vamos a hacer un ejercicio completo. No es necesario que esté... Puesto... Así. Se me olvida que Temuco es Indomito. Es cierto. Ahí me ponen que Temu es Indomito. Se me olvida que Indomito. No ha sido dominado por nadie. No se atravesó jamás. La revela el video. Ahora miren. No es necesario que... 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 Como se llama? Que nazca por el medio. Oh! El Ralph. Un saludo a la Ralph que acaba de llegar. Miren. No es necesario que parta por el medio. Ya? Porque si no les va a quedar demasiado simétrico. Puede ser que... Pueden aprovechar el tamaño de la hoja. Y empezar quizás desde una... Desde una... De un lado izquierdo o derecho. Yo soy diestro. Entonces a mí me sale mucho más fácil... Hacerlo desde la izquierda hacia la derecha. Que de la derecha hacia la izquierda. Entonces... Si están empezando a hacer esto. Hágalo desde... De la izquierda hacia la derecha. Si son diestro. Y si son zurdo. Hágalo de derecha a izquierda. Porque les va a salir más fácil. El primero. Ya? Porque después igual tienen que hacer para el otro lado. Pero... Traten de practicar para ambos lados. Entonces. Voy a humedecer mi pincel. Siempre humedezcan su pincel. Para que puedan tener la suficiente... Buena cantidad de movimiento. Llénenlo con la tinta oscura. Quitenle todo el excedente que tenga la tinta. Prueben. Si es que no tiene demasiada humedad en su papel absorbente. Para que no se le reviente. De veras. Hoy día. Hay Pancho acá de decir en el chat que hoy día es el día al zurdo. Es cierto. Así que un saludo a todos los que sean zurdos. Yo no soy zurdo. Soy diestro. Pero un saludo porque la tienen más difícil. Todo este mundo pensado para diestro le hacen... No hay ninguna cuestión como para ellos. Así que... Como que se tienen que adaptar. Así que traten de practicar para ambos lados. Entonces. Teniendo esto. Vamos a practicarlo de esta forma. Lo voy a empezar desde el lado acá. Entonces. Vamos a hacer una línea. Vamos a partir con el ojo del elefante. ¿Ya? Entonces voy a hacer una línea que vaya... Presiona, levantar, presiona, levantar hasta acá. Y otra que... Y presiona acá. Perfecto. Ahí ya tengo cortado. Apuntando si es un punto... A un punto imaginario. Y con eso ya tengo el ojo del tigre hecho. ¿Ya? Perdón, el ojo del tigre. El ojo del elefante. Oye. Si se preguntan por qué se llama el ojo del elefante. Porque efectivamente se parece al ojo a un elefante. Fíjense cómo son. Son como achinaditos mirándose al lado. Entonces volvemos a llenar nuestra... 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 Hacia allá. Voy a hacer uno largo que caiga. Presiona. Presiona. Y otro para allá también. Presionar. ¿Ven? Se dan cuenta que hicimos varias primas de pasto. Que están así como naciendo sin punto. Ustedes deciden cuántas. Pueden hacer un montón si quieren. Si recuerdan la foto que les mostré. Vayan un montón. Pero habían hartas flores también. Entonces era como harto ejercicio. Entonces no es necesario. Ahora. Podemos sacar tinta... Un poquito más diluida. Vamos a hacer algunas flores. Una por acá. Perfecto. Otra aquí también. Una aquí arriba. Quizá. Más... Un poquito más pequeño. ¿Ya? Teniendo ya todo eso. Tenemos que ahora unirlos. Porque son dos elementos por separado. Entonces tenemos que unirlos a la planta. Por lo tanto vamos a hacer primero... Estos pistilos de aquí en el medio. Está un poquito lleno de tinta. Vamos a sacarlo un poco. Estos pinceles son un nuevito. Así que... Me sueltan harto pelo. Aquí. Y los vamos a unir... Unas ramas delgaditas. Hacia acá. Ah, y una cosa que... Que hace. Aquí hay una... Hay como una... Especie de vaina que se abre. Que es la que permite nacer a la flor. Entonces para terminar el ejercicio. Con la tinta gruesa. Presionan desde un punto... Una... Vamos a hacer una vaina en B corta. Abierta de esta forma. Entonces... Empezamos delgadito aquí. Presionan hasta el fondo. Y otra acá. Y tienen su orquíde salvaje. La primera que hay muchas que van a hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces... Es una unión de varios ejercicios. Ahora, si tú quieres centrar un poco la atención más en la flor que en la brina. Puedes empezar a hacer la flor primero. Vas a ver dónde quieres centrar la atención. No hay ningún problema. Si quieres hacer otro... Que se centre un poco más como en la planta en sí. Haz primero todas las plantas. Y después vas colocando de manera aleatoria la flor. Vamos a hacer un ejercicio en el cual se note cómo se... Cómo va la... Enfocar un poco la atención en la flor. ¿Cómo puedes diagramar una pintura? A ver. Hay varias formas de diagramación. ¿Ya? Usualmente la que se utiliza... En general es la asimetría. Porque te permite ordenar los elementos de manera mucho más fácil. Define una línea media. Y vas colocando elementos de un lado a otro. Un lado a otro. El problema con la asimetría es que va en contra un poco lo que hemos visto hasta ahora en el sumida. La asimetría es simétrica. Nosotros tratamos de que sea asimétrico. Entonces... Cómo poder diagramar algo... Que sea asimétrico. Pero al mismo tiempo que te permita... El poder disfrutar de una cosa. Hay un tipo de diagramación que se llama la diagramación de línea de tercios. Muchos de ustedes probablemente han visto que en su teléfono celular cuando sacan fotografía... Pueden colocar una malla. Y esta malla les permite... Es una malla que divide su hoja... O sea, su... Su cámara en tercios. No sé si han visto que es una malla más o menos de esa manera. ¿Ya? Está dividido en tercios. ¿Qué significa que está dividido en tercios? No significa que tú cuando quieras sacar una fotografía... Lo primero que hace probablemente es colocar una persona acá así. Y nada que ver. O sea, una persona que está ahí al medio no está ahí ocupando los tercios. Está ahí haciendo asimetría porque lo está poniendo al medio. El objetivo de la regla de tercios es que si ustedes se fijan al dividir en tercios y todas esas cosas... Hay cuatro puntos donde se unen estos tercios. ¿Ya? Estos cuatro puntos donde se unen los tercios son los puntos de máxima tensión que tú puedes conseguir... Cuando quieres hacer algún tipo de diagramación dentro de una obra. Y también tienen orden de lectura. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos occidentales. Por lo tanto, nuestro orden de lectura empieza de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por lo tanto, nuestro orden de lectura sería uno, dos, tres y cuatro. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a ver primero este punto, luego este punto, luego este punto y este punto. Si ustedes no hacen nada en este punto, inmediatamente va a saltar al siguiente. Si no hacen nada en este, va a saltar al siguiente y así sucesivamente. Tú puedes contar una historia si quieres. Puedes colocar algo que esté en el punto uno y algo que esté en el punto cuatro o en el punto dos. Y primero saber lo del punto uno, luego lo del punto dos y luego lo del punto cuatro. ¿Me entienden? Entonces, teniendo eso en consideración para poder hacer una diagramación, tú por ejemplo puedes hacer que la gente se enfoque en algo preciso. Entonces, acuérdense de esta diagramación. Acuérdense de la regla de tercios. Entonces, si yo quiero que la gente se enfoque en una flor, o en dos flores, voy a volver a dividir en tercios. ¿Ya? Y esto de manera imaginario, obviamente, no lo voy a rayar para no estropear la pintura. Y voy a colocar mi punto de atención. Mi punto de atención, en este caso, va a estar acá. Esta de acá. Ahí quiero que se enfoque en esa flor. ¿Cachai? Entonces, teniendo esa flor, probablemente, a lo mejor, podría poner una flor que esté recién naciendo. Entonces, esta flor que está recién naciendo, la voy a colocar acá. Como, casi como un botón. ¿Entienden? Tengo dos puntos de atención. Uno puesto en el punto 2 de la regla de tercios y uno en el punto 3. Entonces, ya teniendo eso, los puntos de atención que yo quiero, y en la diagramación, puedo empezar a hacer las brignas de pasto. Que van alrededor de la forma que yo quisiera. Entonces, hago... Para acá. Y vuelvo a hacer, bueno... Me salía el MS. No importa si se sale. Entonces, acuérdense, presiona el levantar, presiona el levantar. ¿Ya? Me voy a ver qué hace eso. ¿Ya? Ahí hay varios. Entonces, ya teniendo eso... Vuelvo a hacer las... Y no es necesario, porque está ya puesto aquí el asunto. Pero sí vamos a hacer que estén haciendo el brote de acá. Y este brote ya está abierto. Y este está recién abriéndose. Entonces, fíjate. Termino de hacer esta pintura y tú inmediatamente, más allá de todo, lo primero que vas a ver es todo esto que está aquí. Porque fue lo que yo quise que se llamara la atención. Entonces, la diagramación me sirvió para eso. Me sirvió para definir qué es lo que quiero que la gente vea primero y qué es lo que la gente quiero que vea después. Puedes contar contigo, puedes aprovechar esto para poder hacer relatos. Puedes hacer que las perspectivas se llevan hacia un punto para que la gente pueda enfocarse en ese punto. Puedes hacer que las perspectivas vayan hacia dos puntos para que se vean dos tipos de cosas diferentes. Pero rompes la hegemonía de la simetría utilizando los dos tercios. Hay otro tipo de diagramaciones que son un poco más complejas. Así como quizá el número aureo y ese tipo de cosas, pero no son necesarias. Mira, ahí hay una pregunta que dice, si se le hace un suelo o algo así. Sí, si tú quieres puedes hacerle un suelo. ¿Cómo podemos hacerle un suelo en este caso? Mira, si queremos hacer un suelo, déjame levantarlo un poquitito más. Para que se note un poco. Con la misma pintura utilizamos la técnica del pincel seco. Entonces secamos un poco el pincel, lo ponemos del lado y... Podemos hacerle una pequeña roca si quieres. Ahora, no es necesario, pero puedes hacerlo. Y de hecho al hacerlo tú también le das un punto de inflexión. Incluso puedes hacerlo con unas pequeñas brindas de pasto de otro tipo de cosas que estén haciendo acá. Entonces ya la naturaleza pasa a ser otra. Fíjate que es súper importante manejar un poco bien lo... Y averiguar bien lo que está ahí... El lugar de donde tú estás pintando porque... El clima define el tipo de planta y el tipo de planta define el lugar. Entonces no llegar a ser un árbol o llegar a ser cosas. Entonces tú puedes dar una connotación de paisaje de acuerdo a lo que estés pintando. Por ejemplo, si tú quisieras pintar un bosque al sur de Chile... Mire, para poder pintar un bosque es necesario que ustedes hayan por lo menos cinco tipos de especies distintas de plantas o de árboles. Con eso ya dé una diversidad suficiente como para poder hacerlo. Entonces, si quisieras hacer un bosque al sur de Chile necesitaría, por ejemplo, una araucaria, una alerce, un pino, un eucalipto y probablemente un álamo o... ¿Qué otro puede ser así como del sur de Chile? No, un álamo o un aromo. Mire, ahí tenéis cinco tipos de árboles. Pero si esos cinco tipos de árboles no son esos, sino que serían, por ejemplo, una secuoya, un abeto, un pino orejón, un arce y un maple son... Es un bosque canadiense. Y son otro tipo de árboles, ¿me entendí? Y tú cambias el clima de acuerdo a lo que estés pintando. Entonces es súper necesario que ustedes aprendan y quieran aprender de lo que están pintando. O sea, si ustedes están pintando... Los insectos también sirven para eso. O sea, ¿qué tipo de insectos viven en este tipo de lados? O sea, si tú logáis, por ejemplo, una... Por darles un ejemplo, una mariposa... No, la cualidad es muy común, pero una mariposa alas de brook. ¿Cachai? Una paliposa alas de brook en un clima que no sea tropical. Es súper raro. O sea, como ver una alas de brook así como en el desierto, ¿no? No te da, ¿cachai? Entonces tenéis que necesariamente ver qué tipo de animal y qué tipo de insecto corresponde a tal lugar. Entonces vamos a hacer un último ejercicio. Ya que el Stance Enjandro mencionó lo del suelo, vamos a hacer el suelo también. El suelo también nos define una forma, un lugar. ¿Ya? Miren. Vamos a partir con ese suelo. Le ponemos un poquito de tinta, la secamos. Y podemos colocar una... Lo voy a poner acá abajo, para que se firme a este lado y... Vamos a hacer algunas presiones para hacer algunas texturas. ¿Ya? Súper tenue. Ya teniendo eso... Fíjate que esta textura, al final la misma gente cuando la mire, lo va a dar a entender de que es un suelo sin que necesariamente parezca suelo. Es bien interesante el trabajo como dual que se da cuando tú estás viendo eso. Hola Marita, un saludo que acaban de integrarse a la transmisión. Entonces vamos a empezar con... El ojo del elefante. Ok, aquí está más pequeñito. Debería haberlo cortado más. Debería ser un poco más... Alargado, pero no importa. Lo voy a hacer de nuevo y lo alargo el tiro. Listo, ahí está más alargado. Perfecto. Presionar, levantar, presionar, levantar en movimientos semicirculares. Presionar, levantar, presionar, levantar. Presionar, levantar. Uy, me quedó una presión. Presionar. ¿Ya? Ahí casi se me cayó el pincel. Y teniendo eso... Una pequeña flor. Una sola. Una siena. ¿Para qué más? Quizá no necesitamos más en este momento. ¿Te encuentras? Y con eso ya te da una sensación más de suelo. Ahora si te quedo con muy poca textura, perfectamente puedes volver a retexturar algunas partes. Y hacer una pequeña corrección y no habría ningún drama. Entonces se puede. Se puede también hacer, marcar todo lo que... Lo que quieres. Espero que les haya gustado este ejercicio. La próxima semana espero que podamos ver unas aplicaciones de este ejercicio en otro suelo, con gravedad y con un montón de otras cosas más que influyen en cómo funciona. En viento y una cosa así. Para los que pudieron venir hoy, oye, muchísimas gracias por todo. Si ustedes conocen a algunas personas que quieran seguir este curso y no lo vieron, pueden dirigirse al canal de YouTube que está ahí, que es youtube.com. Estamos avisando en Instagram, ¿ya? Cuando son las clases y de repente subir algunos ejercicios, que es arroba sumi-e del sur. Y bueno, también está el canal de donaciones que ustedes han hecho crecer alto este canal, chiquillo, gracias a sus donaciones. De verdad, he comprado con hartas cuestiones que han servido para poder hacer mejores clases. Así que el canal de donaciones es en paypal.me slash cangrejoman. Son súper bienvenidas, así que muchas gracias por todos los que han donado y los que quieran seguir donando hasta ahora. No, les agradezco a ustedes que hayan podido venir, así que qué bueno que les haya gustado este ejercicio. Y bueno, que les vaya súper bien y nos vemos la próxima semana. No sé si tienen, antes de terminar, no sé si tienen alguna pregunta al respecto de lo que vimos ahora. O estamos súper bien. Como les digo, les vuelvo a repetir, sumi-e del sur en YouTube, va a estar subido en un ratito más. Sumi-e del sur, sumi-e del sur en Instagram y el canal de donaciones en paypal, paypal.me slash cangrejoman. Muchas gracias por todo. Entonces eso por chiquillo, si no hay dudas, nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir aplicando este ejercicio y que les vaya súper bien. Cuídense mucho en esta pandemia, ya. Traten de mantenerse sanos y vivos para que podamos terminar todo eso. Que les vaya súper bien. Saludos a todos ustedes y muchas gracias por venir. Se va a saber.